Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora os pongo la dirección en la pizarra, ¿vale? La página se llama Learning ML. Learning significa aprender y ML significa Machine Learning. El Machine Learning es una parte de la inteligencia artificial que os voy a mostrar... ¿Para qué os voy a decir qué? Os voy a mostrar lo que hace. Voy a usar el básico, ¿vale? Tampoco me voy a liar mucho. Y lo que voy a hacer es distinguir fotos, ¿vale? Puedo distinguir texto y podría hacer un programa, por ejemplo, que distinguiera insultos de palabras normales. Pero no, porque yo sé que hay muchos insultos, pero no os voy a poner escribir palabrotas. Entonces voy a poner reconocer imágenes. Añadir una clase de imágenes. Voy a tener dos tipos de imágenes. Si queréis hacer alguno vuestro, que se os ocurra, seáis el vuestro. Yo voy a hacer lobos y lince. Voy a enseñar al sistema a que distinga lobos de lince. ¿Por qué? Porque imaginaros que estoy en la sierra no hay. Pero estoy en Jaén, por ejemplo, que hay lince y hay lobos también. Y hago fotos y quiero saber qué animal hay. Nosotros el otro día tuvimos que hacerlo, pero es que el sistema puede aprender y hacerlo él solo. Ve una foto y te dice lo que es, dice tú. ¿Para qué sirve? La policía, una cámara, te ve, te ve tu cara, pon. No, si estás fichado, te localizas, ¿vale? Por ejemplo. Pero no, yo lo hago para cosas más bonitas. Que no os quiero asustar. Entonces, yo necesito cuantas más fotos de lince, mejor. Y de lobo. Pero no me voy a tirar aquí toda la mañana. Entonces voy a coger cinco fotos de lince. Y cinco fotos de lobo. De tal manera, para mí es muy importante que esto sí os sirve para la vida, que lo guardéis en carpeta. Que no lo guardéis en cualquier sitio. Os metéis en imágenes, creáis una carpeta que se llame lince. Y ahí guardáis una foto de lince. Estas fotos, los lince son de lo más bonito del mundo. Otro lince. Otro lince. Iro quedando con el lince porque os va... Vais a empezar a ver muchos lince. Ya os lo digo. La foto, cuanto más grande sea y más calidad tenga, mejor. Yo lo voy a hacer muy rápido y muy regular. Pero es lo que hay, ¿vale? Mira qué cosa. O sea, hay lince, hay lince ibérico, hay lince americano, que se parece bastante. El otro día un amigo me explicó, tengo seis fotos de lince. Ahora voy a buscar lobo ibérico. Me explicó, me mandó un vídeo de dos lince peleándose en Jaén, en un resto de aceite, en un olivar. Y me explicó varias cosas de los lince, un día voy a enseñar el vídeo. Lobo, un lobo. Anda, bueno, voy a hacer otra carpeta. Le voy a dar más lobos. Lobos. Un lobo. Dos lobos. Los perros, si veis la evolución de los perros y los lobos, los perros son lobos adiestrados. Y modificados después de muchos cambios. Pero básicamente un perro viene del lobo, ¿vale? Vamos, tú ve a mi perra y te das cuenta. Vamos, luego hay perrillos chicos así que dices tú, ¿cómo ha salido esto de un lobo? Pero sí, con la evolución y con muchas generaciones, tú los conviertes de una cosa en otra. Yo no, pero mi perra tiene más de lobo que otros perros. Ahora un canicho en Chihuahua, yo qué sé, Quillo. Hay un vídeo muy gracioso de un lobo persiguiendo un perro. Pero no lo voy a poner. Los lobos son muy bonitos. A mí me gustan los lobos. Y ahora necesito una imagen de prueba. Necesito una imagen cualquiera. Decime otro animal. Perro. ¿Qué opaco? Puma. ¿Perro? No, no, un perro está muy bien. Vamos a coger una foto de un perro para hacer un experimento, ¿vale? Este, por ejemplo. Esta foto la voy a dejar fuera. Aquí la voy a dejar. Aquí, en imagen. Voy a poner aquí perro. Una foto de un perro y de un gato. Y le voy a decir al sistema a qué se parece más esto. Y es claro. Debe ser claro que cuando ve un gato va a decir que se parece más a un lince. Cuando ve un perro que se parece más a un lobo. Pero tampoco sé. Y luego voy a coger otro animal al azar. Decime un animal que no tenga nada que ver con estos dos. Oso. ¿Eh? Oso. Un zorro. Oso. 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 Es que un zorro me va a decir que se parece a un perro, ¿no? Un panda. O no. Es que claro, como tiene las orejillas ahí, yo no sé. Pero, o sea, si has dicho uno que no se parezca a nada con un oso. ¿Un oso se parece? ¿Un mono? Un mono. No un triano. Un mono. Espérate, espérate. ¿Qué quieres? ¿Una foto de un mono? Espérate. Una foto real. Pero este no sé yo. No, el detallista es usted. Mira, ahí lo puede. Ahí estás tú. No. Es. Bien, muy guapo. ¿Qué es lo que dice? Mono. ¿Una fila? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Esa foto es de verdad de un tío que dejó en la selva la foto, la cámara, y el mono se puso así. ¿Qué es lo que dice? Ahora, esto es muy fácil de hacer. Para mí es muy fácil. Cogeis lince y le dais a añadir imágenes. ¿Vale? Añadir imágenes. Os vais donde habéis guardado las imágenes. Me he metido el lince, ¿no? Sí. Y añadir todas. Vamos a ver. Esto es importante. Para seleccionar varias imágenes, hacéis así. No vayáis una por una. Hacéis así y seleccionáis todas. ¿Vale? Y ahora le digo, lobos, fotos de lobos. Me voy a la carpeta donde tengo los lobos. Solo hay cuatro fotos, muy mal. Pero bueno, es lo que hay. Ya está. Cuantas más fotos ya mejor. Ahora le voy a decir que aprenda y él aprende, ¿vale? Tiene un poco, pero aprende. Ya aprendí. Y ahora le voy a meter imagen de prueba. Le voy a meter... ¿Dónde está el mono? No, en reciente no me busquéis. Es que no... En reciente no. Imágenes. Ah, es que está en un formato que no acepta esto. ¡Mira, macaco! Ese era un cantante macaco. Aquí está, mono. Entonces, yo le voy a decir al sistema... ¿Esto qué es? Y él me va a dar. Lobo. ¿Crees que se parece a un lobo con un 76% de probabilidad? Y a un lince con un 23%. ¿A ustedes qué os parece más? ¿Por qué? ¿Por qué creerá que es un lobo y no un lince? Yo creo que es porque tiene la oreja más pequeña. Pero bueno. Ahora, si yo meto un perro, ¿qué crees que me va a decir? Pues mira, es un lobo, un 73% y un lince un 26%. O sea que también está... Yo creo que con el gato va a meter más lince. Gato. ¿Ves? Es más un lince, un 84% y un 15% lobo. Él dice, se parece a esto más o menos. Bueno, ahora, un zorro, yo no sé lo que me va a dar. ¿Ves? Se parece más a un lince que a un perro. ¿Por qué? Porque él detecta características en las imágenes. Entonces él ve que todos los lince tienen las orejas así. Y si algo con las orejas así, el resto no es tan distinto. Tiene cuatro patas, va andando así. Tiene unos colores. Entonces él dice que es un lince. Cuando está claro que se parece más a un lobo. Entonces las guías, cuando dices, ¿qué es con las guías? Vamos a hacer todo lo que queramos. No, fallan si no las entrenas bien. ¿Cómo las entrenarías mejor? Metiéndole mil fotos. Pero no tenemos tiempo. ¿Y qué me tenéis que mandar?